Charly García No estoy escuchando Es como Maradona un genio Música nacional A mi particularmente nunca me gustó la música en inglés porque no entiendo inglés entonces me gusta saber que es lo que escucho Ahora, reconozco que hay temas que van más allá que la música, van más allá que se yo, que la Floyd aunque también pasé lo que dicen las canciones porque es interioricero pero la música supera lo que dicen y bueno, Almendra Sui Generis Teo Jico recién estaba apareciendo Te Poco van a tener un receso Sosa ¿Con qué es que nadie? Pocasín Pocasín Después vamos a averiguar el acción ¿Quién me dará algo para fumar? O que sé en qué vivir Sé que entre las calles debes estar pero no sé partir Y la radio nos confunde a todos Sin dinero la pasaré mal Si se comen mi carne los los...